Bueno la verdad por ser los primeros estoy un poco más emocionado que lo normal y me siento muy bien y sé que el nivel va a estar muy duro porque si hablamos de la prueba de 400 metros vallas a nivel centroamericano va a ser un poco más rudo porque sabemos que el atleta panameño y el bericeño ellos han ido a olimpiadas y yo creo que van a venir entonces eso como que a mí me motiva más y me da más como como dice uno como que lo inyecta más a correr y la verdad me siento muy bien y estoy entrenando bien fuerte y esperemos que todo salga bien mi expectativa es hacer el récord nacional mayor y pero aún así siento que eso es como un poco de presión porque yo aún todavía soy juvenil y estoy compitiendo mayor pero para mí no tengo problema en eso entre que si tengo que ganar o algo así obviamente mi expectativa es estar en el podio pero igual voy a tratar de hacer el récord nacional mayor que ahorita creo que lo tiene Alex Foster como por ahí en los años 90 y esa es como la aspiración que tengo la verdad estoy con mucha disciplina para la U matriculé nada más dos materias para poder entrenar muy bien y la clave está en salir rápido correr bien pasar bien las vallas no desconcentrarme y voy bastante motivado y la verdad mi mamá que siempre me está apoyando en todo mi entrenador que siempre está conmigo y la verdad creo que esa es la clave ya empecé en atletismo desde que tenía 10 años cuando estaba en cuarto grado de la escuela y desde ese año empecé a participar en juegos centroamericanos y año con año he ido siendo campeón centroamericano y creo que mi mayor aspiración fue el 2010 cuando pude clasificarme a los juegos olímpicos de la juventud que fueron en Singapur y desde ahí yo creo que he venido subiendo mi nivel y he sido como un atleta destacado y profesional ya a nivel de atletismo Costa Rica y ya para el 2011 pude ir al mundial en lo que me pude clasificar a la semifinal de 400 metros vallas para el 2012 volví a participar en el mundial juvenil y me fue muy bien la verdad y ahora para estos juegos centroamericanos van a ser mis primeros y tengo muchas expectativas la verdad